Alguien tenía que vengarse Pero había un problema Quizás él no era la persona indicada La zona de bastidores llevaba al reservado privado de Lupino El aire caliente de dentro era como un muro invisible Espeso a causa del incienso y de algo más Un olor empalagosamente duruzón que te daba náuseas Este era el corazón podrido de la gran manzana Lupino estaba escondido en alguna parte ahí delante Como una araña en su tela esperando Los vapores del aire hicieron que la cabeza me diese vueltas Pedazos rotos de una carta esparcidos por el sofá Bueno a todos gente, bienvenidos a la parte número 9 de Max Payne Vamos a comenzar en esta parte que acá hay que escuchar mucho Hay que prestar atención a la historia de mierda Punchinelo había amenazado a Lupino por escrito La nota había sido rota en pedazos llenos de huellas ensangrentadas No quiero pensar que uno de mis chicos no está jugando con una baraja trucada Mejor a Jack Aquí llevamos un negocio Odiaría recurrir al trío para darte una paliza El trío eran los secuaces con peor reputación del don Era obvio que Lupino no se había intimidado con la amenaza Las notas de Lupino cubrían la mesa Jack Lupino estaba loco La mesa estaba llena de notas esparcidas con tonterías arcanas sin sentido Escritas con sangre oxidada Una lista revuelta de evocaciones a demonios y dioses oscuros Estaba tras ese viejo trato fáustico Tu alma a cambio de poder y fortuna Simplemente firma con tu sangre en la línea de puntos Recurrió a la cagona El cuaderno de Lupino estaba en el pedestal Jack Lupino estaba completamente loco Los lobos míticos son liberados para devorar el sol y la luna Lupino es el lobo Soy la bestia, el gran y malvado Fenris Soy el final del mundo del hombre Llevando la carne de los ángeles caídos Después del año 2000 El fin del mundo se había convertido en un cliché Pero ¿quién era yo para hablar? Un vengador desvalido deambulando en una lucha contra un imperio del mal Dedicado a corregir una grave injusticia Todo era subjetivo Solo había apocalipsis personales Nada es un cliché cuando te ocurre a ti Bueno, vamos a continuar buscando a este hijo de puta Que está acá a la vuelta En esta parte me van matando muchas veces Está bastante complicada Da igual, capaz que soy yo que soy una pija Bueno, esta vez sí señores Vamos con todo Vamos con todo Vamos a recargar el arma Vamos a guardarle el gran para matar al gordito Pelado Esta es como la séptima vez que intento hacer el puto mapa El puto mapa Vamos loco No puedo hacer mucho ruido No necesito las palabras Estoy para encima de las palabras Dale, dale Bien Vamos a seguir de este lado Solo cubriéndonos acá Continuamos así, Charlie Vamos a escondernos acá A ver si, loco Vamos tirando al botiquín El analgésico No sé por qué le digo botiquín Se ve que es la costumbre del shooter Vamos, esta es la mejor Esta me va a ser ir, loco No puede ser No puede ser No puede ser Capaz que no Veme la realidad ¿Por qué? Viene alguien o no viene nadie Qué bien No existe nada, perro Capaz que me hizo bastante ¿No? O capaz que no Vamos a hacer algo Vamos a guardar acá Bueno, vamos a continuar Cayó un pelado allí Si, si no me pudo Bien, bien Listo Dejame, sacame Esta porquería No, yo lo desactivo Qué gil que soy Bueno Los analgésicos de acá atrás No, los agarré ¿Dónde está? ¡Hijo de puta! Se murió Esto voy a dejarlas Para el gordo No tengo Bueno Con la escopeja Entonces Dos tiros Tienen que ser ¿Murió? No murió Murió Queda el último Creo, ¿no? Queda otro Queda otro Sabía que habría alguna trampa Y esta era El Empire State Building De las trampas Lupino recibió Mis balas Como si nada Estaba inflado Y con ganas De disputar 15 asaltos Con un cocodrilo gigante Y entonces Empezó su fantasmagórica Charla de mono Directa Desde un mal sueño He probado La sangre verde Del demonio Corre por mis venas En esto Más allá Del mundo De la piel La arquitectura De la sangre De la médula Del hueso ¡Viene la muerte! Ella viene El infierno La sigue Este es el invierno Del canepúsculo Estoy preparado Para ser Su hijo Ahora es su turno Y todos los que se interpongan En su camino Deben morir ¡Muere! Morirás Morirás ahora Bueno Dicen que la décima corta Es la vencida ¿No? Vamos a intentarlo Con esto Hice cualquier cosa Tomá Gordo Podrido Tomá Gordo Podrido Esta vez Sí Esta vez Sí Esta vez Cuando Lupino cayó Quería asegurarme De que permanecería En esa postura El uve Era un monstruo Endiablado Los convertía En aterradores Demonios Zombies Llegados del espacio exterior Creo que ya está muerto ¿Ah? Y entonces es cuando ocurrió Pero muerto no Liquidaste al tipo equivocado Entró aquella despamparante Mujer fatal Apuntando a mi cara Con un arma Le devolví el favor Mujer fatal Mujer fatal